el escándalo estalló en el set de hoy. Galilea Montijo y Andrés Calona, dos de las conductoras más destacadas del programa, se vieron envueltas en un enfrentamiento que ha dejado a todos con la boca abierta. Según rumores, Galilea expresaba estar cansada de que Andrea siempre busque acaparar la atención en el programa. ¿Es cierto? ¿Cómo se originó todo? Ahí te voy con el chisme. Pues Escalona ha mostrado actitudes que han incomodado a muchos, desde quejas constantes hasta desplantes groseros. Al parecer Andrea Rodríguez, productora del programa y tía de Escalona, se encuentra entre la espada y la pared tratando de mediar el conflicto. El primer roce entre Galilea y Andrea ocurrió cuando Escalona regresó de Coachella, donde había sido la imagen del programa. Según testigos, su actitud desde su retorno no fue la mejor, lo que provocó un cruce de palabras entre las dos conductoras en el set. Además, se dijo que Escalona ha intentado acaparar la atención durante las transmisiones, lo que ha enfurecido más a Galilea. Pero eso no es todo. La gota que derramó el vaso fue durante una sección del programa en la que invitaron a un especialista en visas. Por orden de producción, Galilea tenía la palabra para entrevistar al invitado, pero Escalona pasó por encima de las órdenes de su tía y quiso interrumpir a Galilea en vivo, lo que desencadenó la furia de Montijo, quien estaba que echaba chispas en el set. A pesar de los intentos por calmar la situación, la discusión pasó a mayores, ya que Galilea, en un intento por arreglar el problema, lo terminó empeorando al pensar que Andrea le iba a pegar cuando levantó la mano para calmarla, sobándole el brazo, y empezó a gritar. Y sí, los gritos se escucharon en toda Televisa. Es que tú tenías que estar ahí y no sabías si se iban a dar una paliza. Tras el incidente, Galilea Montijo dejó de seguir a Andrea Escalona en redes sociales, confirmando así los rumores de un distanciamiento entre ellas. Pero ¿cuál es la raíz de todo este embrollo? Un comentario de Escalona sobre una integrante del programa manteniendo a su novio fue el inicio del conflicto. Este comentario, aunque no mencionaba directamente a Galilea, fue interpretado como una indirecta hacia ella. ¿Le cayó el saco? Se rumora que la pelea fue grabada y que hay alguien dispuesto a subir el material en algún momento, ya que ahora la producción está buscando a la persona que le fue con el chisme a TV Notas. La productora ha decidido no poner a las conductoras juntas en pantalla mientras las aguas se calman. Sin embargo, con la información filtrada, parece que el puesto de una persona está en peligro. O más bien dos. El de Andrea, por no seguir las indicaciones, y el que filtró la noticia. Y bueno, todo esto ocurre cuando tienes padrinos en el canal. Pero si vuelan a la productora, ¿qué te apadrina? Mmm, qué cosas. Ahora queda en el aire el futuro de Andrea Escalona en hoy. ¿Podrán amistarse ambas conductoras? ¿O sacarán a una del programa? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. A continuación, te dejamos el video donde Becky G le cierra la boca a Thalía delante de Carlos Ponce y Alejandra Espinoza. Los detalles a continuación. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.